qué tal amigos bienvenidos nuevamente a este canal su canal TecnoControl y bueno como lo prometí en el vídeo anterior ahora vamos a regresar con un PLC pequeño de la marca Alambrande, este es un micro 810 es su presentación normal es el modelo 12AW-AM que consta de 7 entradas y 4 salidas al relevador aquí el PLC es alimentado por un rango de 120 a 240 y las entradas también son una voltaje de corriente alterna 120 volts en vez de 24 este se alimenta de 120 o 127 volts ok bueno cuál es la peculiaridad de este PLC pues no vende sin pantalla la pantalla se tiene que comprar aparte y tampoco trae puerto de comunicación normal se tiene que comprar aparte ok si revisamos esta parte de aquí yo la voto y puede verse dónde va a conectar la pantalla ok bueno aquí tengo la pantalla que viene que se vende por la parte y se comunica a través de USB y también vende en el puerto USB aparte este un logo con comunicación internet anda alrededor de 190 dólares este creo que la base anda alrededor de 90 dólares si lo quieres comprar así son el display no recuerdo pero no pasa no llega a los 190 dólares quiere decir con que compres estas tres piezas por separado sale un poco más económico que un logo en la versión internet en estos dispositivos el 810 creo que no hay puerto de 810 creo que no hay puerto eterno tal vez si lo hay pero yo nada más tengo el puerto USB bueno cuál es la ventaja que te puedes comprar módulos ciegos sin pantalla y no haces el gasto de un PLC con pantalla de 190 dólares cuando vas a ahorrar el puro el puro PLC por 90 dólares porque este puerto lo puedes utilizar para toda una para todos los PLC que compres de esta de este modelo puedes utilizar el USB entonces puedes comprar nada más un cuarto cambiar los programas cambias programas cambias programas cambias la pantalla realmente si la vas a utilizar la compras pero si no pues cómpralo así si yo no le veo necesidad prácticamente de utilizar la pantalla salvo salvo que necesitas hacer aplicaciones con el reloj de tiempo real fecha y hora día dato y todo eso porque eso se configura con este módulo entonces si sería necesario comprarse el display pero si no si son aplicaciones sencillas que necesitas la pantalla realmente el logo como muy pocas veces alguien lo utiliza para programarlo desde la pantalla casi tú utilizan el software no es muy común que tú programes el logo por la pantalla salvo el de internet que sirve para ver la dirección IP y bueno algunos otros ajustes o ver los datos pero nadie se acerca a la pantalla a ver el programa todos se utilizan en la computadora creo que hay alguno que otro ahí que solo utilice pero al menos de mi parte es rara vez que utilice la pantalla ok entonces que pasa aquí quitamos esta tapa ponemos este le damos click y queda ya la pantalla puesta después agarramos y ponemos el puerto USB y queda listo el puerto USB este se mueve y se coloca en otro ok aquí está la alimentación precisamente por aquí tengo un cablecito una clavija de 120 vamos a conectarlo vamos a conectarlo vamos a apretar y después vamos ahí está listo línea 1 y neutro línea 2 ok quiere decir que aquí puedes poner el 120 o el 220 aquí entonces lo vamos a hacer vamos a agarrar y conectarlo aquí en mi enchufe que tengo listo y vean ahí está el micro 810 se acerca para que vean la pantalla ok igual aquí le damos escape ok ok déjame ver para poderla creo que hay que sacarlo de modo rojo para que se pueda quitarlo aquí bueno si bien aquí están los 7 cuadritos que van a encenderse de las entradas de las 4 salidas ok entonces ahorita está el modo run debe tener algo programado esta cosa y como verán pues este tiene tamaño de un logo de un este Claudio Moller o de un Snyder ok pero yo creo que la ventaja de este aunque venda la pantalla y el puerto de disposición por separado es que el módulo por si solo ciego sale más barato hay logos igual no que no vienen con la pantalla y viene más barato todavía no se utilizan hoy los que están vendiendo hoy en día son los de pato ethernet pero este como si de por si vende así ciego y tu tienes que comprar la pantalla de visualización para el micro 810 ok otra ventaja que yo le veo es que a diferencia de la costumbre de Alan Brande el software de programación que se llama el CCW es gratis puedes bajar de su página y es gratis no es nada parecido al Errorslogix 500 o el Errorslogix 5000 es más bien parecido a las instrucciones como se hace con CODESIS o otro tipo de software tiene esa norma no me acuerdo cual es la ICC que es la norma para programar PLCS ya el software del CCW de Alan Brande ya está bajo esa norma y se baja gratis entonces software gratis PLCS ahora si puede decir que es de bajo costo porque Alan Brande no es nada barato es caro y aparte la familia del 820 es más completa más robusta con mayor poder y se puede programar con el mismo software por ahí tengo también un 820 que después en algún momento se los quiero enseñar pero bueno aquí está el primer video de esta cosa y después el siguiente video vamos a hacer algunos ejemplos de programación como dice con el logo con el software para el micro 810 bueno amigos espero que les haya gustado este video de este PLC y esperen el siguiente video que es el de programación ok y bueno y no salen de casa cuídense mucho